Palpitamos los cuartos de final de Roland Garros de octava categoría De este lado de la cámara con remeras llamativas lo tenemos a Augusto Almada Que está jugando un partidazo y se encuentra arriba 4-1 en este primer set Su rival es Germán Núñez, quien en este momento se encuentra en el saque Todo le falta de Germán, marcador 0.30 Está muy cerca Augusto de quedarse con este primer set Solamente dos games 0.40 Triple break point para Augusto Almada Posibilidad de colocarse de 5-1 arriba Aquí lo consigue, logra el quiebre de Augusto Se pone 5-1 y ahora con su servicio intentará quedarse con este set Me fallaron los cálculos Ahora está 15-40 Todavía no se quedó con este game Ahora 30-40 Le queda un break point a su favor Veremos si en esta la puede aprovechar Almada Ancha la pelota de Germán Núñez Ahora si Almada se queda con este game Se pone arriba 5-1 Se apresura un poco Augusto Se le va larga Saca ahora 0.15 Lindo punto jugado por ambos jugadores Quincey Ball el marcador Nosotros aprovechamos este momento para despedirnos Informo para Circuito Tenis Felipe Bernaday